En serio, creo que lo más relevante de esta convocatoria, pero en general de la política de cooperación internacional para el desarrollo, es que a partir del año 2015 y de aquí hasta el año 2030, hablamos de problemáticas, o sea, nos olvidamos de la tradicional distinción entre problemas nuestros y problemas del sur del mundo. Hablamos, en síntesis, de un mundo mejor. Sin distinguir, norte y sur.